Seis municipios del interior provincial se convertirán este verano en el set de grabación de las obras finalistas del festival de cortometrajes Cortometrando de la Diputación de Castellón. El presidente José Martí manifestó que en esta séptima edición, presentada el lunes por la mañana en el Palau Provincial, las cámaras se desplegarán por los núcleos y términos de Fanzara, Lucena, Valdalba, Cuya, Caudiel y La Salsadella, en la que será una oportunidad de oro para hacer ver en el mundo la gran riqueza artística de la provincia. De hecho, la promoción del territorio es, junto a la apuesta decidida por el sector audiovisual castellonense, uno de los objetivos de este festival, que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los amantes de esta modalidad cinematográfica. Y lo es porque se da desde un primer momento la ayuda institucional para hacer realidad los proyectos, según explicó la diputada de Cultura Ruth Sanz, puesto que así eliminan de raíz uno de los problemas más grandes que sufren este tipo de festivales al Estado, el de la financiación. Es muy difícil conseguir recursos para filmar. El presidente, por su parte, felicitó a los equipos finalistas y puso en valor la importancia de dar visibilidad a la creatividad. Castellón es tierra de ingenio y de creatividad, y la diputación apoyará el arte y la cultura en todas sus vertientes. En cuanto a los equipos seleccionados, estos estarán liderados por Sheila Beltrán, que dirigirá Ares, Nedea Pavos, directora de Rau, Iván Asensio, con la obra Opar, Héctor Martín, director de La Visita, Carles Cervera, que presenta el corto trofeo, y por último Antonio Vida, con Hostal Siglo. Las temáticas hoy por hoy son el secreto mejor guardado, aunque la organización ha avanzado que hay muchísima calidad y variedad temática. Ahora todas las piezas tendrán que pasar de la minuciosidad detallada de los guiones a la magia del séptimo arte. Esta etapa empezó el lunes por la tarde con la visita de las localizaciones por parte de los finalistas, que tendrán todo el verano por delante para culminar las grabaciones de sus proyectos. La gala final tendrá lugar durante el último trimestre del año, en una fecha aún por determinar, en la que se harán publicar las obras y se hará entrega de galardones, entre ellos el del público valorado en 800 euros. Hay que destacar también que Cortometrando es de los pocos festivales cinematográficos que premia el ganador con una dotación suficiente para sufragar los gastos de promoción internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!